¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal de Huntsburg Yerba. El día de hoy vamos a regresar con un nuevo tutorial de Illustrator. El día de hoy vamos a ver cómo funciona esta herramienta por acá llamada Varita Mágica, que seguramente si utilizan Photoshop pues tienen conocimiento un poco sobre ella, pero en esta aplicación, o sea en Illustrator, funciona de una forma diferente ya que aquí trabajamos con vectores. Así que sin más, comencemos con este video. Ok, pues vamos a arrancar, vamos a ver muy sencillo cómo utilizar esta herramienta. En Photoshop, si ya la han utilizado, bueno, esta herramienta nos ayuda a seleccionar ciertas partes de una fotografía que están asociadas al mismo color. Por ejemplo, si yo seleccionara esta parte de aquí como moradita, pues seleccionaría según la tolerancia que le damos, podría seleccionar también este morado o no seleccionarlo, dejar una tolerancia muy baja, para que solamente lo que es exactamente igual a esta parte morada, lo seleccione. Así que bueno, básicamente funciona de la misma forma aquí en Illustrator, nada más que aquí como son vectores y son colores plasta, bueno, pues el proceso tiende a dar un poquito de giro. Entonces vamos a comenzar. Aquí tengo mis elementos por separado del fondo y los personajes. Voy a desagrupar este personaje para que quede así cada elemento por su propia cuenta. Y este sí va a estar por completo. Vamos a comenzar, vamos a ir con la herramienta de varita mágica o a través del comando Y. Vamos a empezar seleccionando el fondo. Si yo selecciono el fondo aquí, va a seleccionar todo lo que es del mismo color. Voy a darle simplemente a suprimir para que ustedes vean todo lo que borra. Aquí borro un pedacito, voy a dar control Z para que podamos apreciar qué fue lo que hizo. Como les dije, selecciona también el morado. Esto ocurre porque tiene una tolerancia quizás muy alta. Para corregir vamos a dar doble clic aquí en la tolerancia y podemos modificar la tolerancia a uno para que sea solamente ese color o una tolerancia simplemente más baja. Voy a nuevamente a seleccionar aquí con la varita y ven que ya no se selecciona nada más que el fondo. Le di borrar y todo permanece igual. Entonces esa es la primer parte. Pueden modificar desde aquí la tolerancia para seleccionar más colores o menos colores. Ahora bien, como les comentaba, yo desagrupé a este elemento, a este muñequito. Así que voy a ir con la herramienta de varita nuevamente y voy a seleccionar todo lo que es color rosa. Si yo selecciono aquí, vamos a ver que en automático se selecciona la parte de aquí, la parte de este muñequito. Voy a darle suprimir para que se vaya y en automático se borra. Cabe mencionar que modifique la tolerancia, por eso es que no está borrando todo lo demás rosita. Simplemente el rosa que yo seleccioné. Pero ahora bien, ¿qué pasa si yo estoy en un grupo, entro a este grupo? Nuevamente voy a seleccionar el color rosa. Aquí lo que pasa es que simplemente va a borrar lo que está rosa dentro de nuestro grupo. No va a borrar todo lo que está por fuera. Entonces eso ténganlo muy en cuenta si ustedes quieren borrar todo lo que está dentro de su mesa de trabajo o lo que está simplemente dentro de un grupo. Y bueno, finalmente vamos a regresar aquí, doble clic. Y vamos a ver que tenemos otras opciones. Yo solamente tengo seleccionado el de color de relleno, que es prácticamente lo que he estado haciendo. Pero si ustedes quieren pueden tener agregar color de trazado, grosor de trazo, opacidad y modo de fusión. Esto va a ayudar a hacer una selección más precisa de todos los objetos o todos los trazados que tengan estas características. Así que si lo quieren hacer más detalle, pues simplemente vienen aquí, modifican las tolerancias de cada uno de estos patrones y así van a poder tener una mejor selección. Así que bueno, pues espero que les haya servido este tutorial muy básico para todos aquellos que están comenzando con Illustrator. Si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, ya saben que lo pueden hacer en la parte de comentarios. Y recuerden que pueden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para recibir nuestros últimos videos. De nuestra parte sería todo y nos vemos en el próximo video. Un saludo, que estén de lo mejor. Bye. Chau. 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 Chau.